De la mano de Stefan Servant y Emanuel Hordat, una emotiva historia. Madre entre el sol y la noche. Mi madre tiene el corazón entre el sol y la noche. Su corazón es resplandeciente como la luna y sombrío como el ala de un cuervo. Tiene un pequeño detalle que hace su risa salvaje y su tristeza tormentosa. Mi madre tiene el amor a flor de piel. Un jardín entero con plantas silvestres, lilas o cardos. Una se puede raspar, acurrucar o pinchar. Muy pronto mi padre y yo aprendimos a cuidar el jardín. Mi madre tiene todo el invierno en el corazón un zorro agazapado en su madriguera. Y yo me acurruco entre sus patas bien calentita. Y así podrían pasar mil años. Mi madre tiene en el corazón una loba hecha un ovillo. Que a veces en verano la arrastra a bailar y cantar en los bosques oscuros. Yo me quedo esperando y no puedo evitar sentir escalofríos cuando pienso que quizás no vuelva jamás. No tengo miedo a la oscuridad. Tengo miedo del día en que ella quizá no sepa regresar. No tengas miedo, me dice mi madre. Cuando vos naciste me tatué en el corazón un canto de pájaro, tu primer grito, una estrella de rocío y tu cara adorada. Y no te preocupes porque el camino hacia ti nunca lo olvidaré jamás. Madre, entre el sol y la noche.